¿Qué es la neuropsicología? El tema del Kanban otra vez y el Dual y en fin. Por lo tanto, a mí me parecen apasionantes, ¿no? Ya lo sabéis. Me gustaría destacar una… Bueno, agradecer a todas las intervenciones que me han parecido muy buenas, buenísimas, interesantísimas cada una desde su óptica, pero a mí me gustaría muchísimo destacar la de Marga Ben-Nasa. Porque Marga hoy ha tenido un doble papel, ¿no? Marga por una parte es trabajadora y por otra parte es aprendiz. Y tiene un doble papel y yo creo que, por lo menos, ya más he recibido WhatsApp en este sentido, ha sido una disfrutada escucharla. Porque yo creo que ha recogido muy bien el fruto de lo que queremos, ¿no? Que es que el trabajo se convierta en una pasión, que además seamos capaces de transferir y transmitir valores y que eso haga de nosotros unos buenos profesionales. Yo creo que no hay nada mejor como colofón de esta jornada que lo que ha dicho Marga. Así que me ha parecido maravilloso que, supongo, no sé si es la primera vez que ha participado, supongo que sí, pues que haya dicho lo que haya dicho, lo que me parece fantástico. Segunda idea muy breve, pues recordar lo que siempre suelo recordar, que cuando ves toda esta diversidad de temas y la alineación que hay con los objetivos de la casa, con los objetivos corporativos, y sobre todo yo diría con una cosa que me parece fantástica y que es con la visión de la organización, ¿no? Que ahora ya por fin es visión cuántica. Esto ya me ha gustado muchísimo más porque es muchísimo más atractivo. Yo hasta ahora hablamos en la misión, ya cambiamos por el propósito, pero ahora la visión por visión cuántica. Bueno, a mí eso ya me parece el top, ¿no? Cuando veamos a las jornadas, José, te lo digo porque no te veo, pero coge este gazapo, visión cuántica. Este es el concepto, ¿no? Entonces, yo creo que como visión de la organización, pues creo que responde perfectamente. Es una organización que es capaz de adaptarse, de anticiparse y de generar confianza. Bueno, por lo tanto, me parece que esa alineación con la visión de la organización, pues me parece maravillosa, ¿no? Bueno, también, si recordáis la última jornada que hace apenas dos meses, hablé de una lectura que había hecho recientemente, que hablaba muchísimo sobre la situación de vulnerabilidad que estábamos todos, no solo las personas vulnerables, y la necesidad de confiar, ¿no? Y voy a acabar con este tema porque voy a enlazar con una idea, ¿no? Bueno, recientemente, algunos de vosotros, no sé, porque tú habéis estado a un segmento de las personas, tuvimos la oportunidad de escuchar a Tony Vives, que es un especialista en responsabilidad social corporativa, Mallorquín, pero que vive en Estados Unidos desde hace muchos años. Para mí, una persona extraordinariamente brillante. Y queríamos hacer una reflexión a él, cómo veía el papel de la responsabilidad social corporativa de las empresas y qué papel podríamos jugar nosotros. Bueno, fue una conversación muy, muy, muy buena. Y voy a decir cuatro cosas para intentar enlazar un poco con el final de la jornada de hoy, ¿no? En primer lugar, él dijo una cosa que me pareció muy sencilla, muy fácil. ¿Qué es la responsabilidad social corporativa? Pues hacer las cosas bien. Simple. Es fácil hacer las cosas bien. Lo que pasa, que hacer las cosas bien con el tiempo es distinto. No es lo mismo hacer las cosas bien para una empresa hace 200 años que hacerlo ahora. Hace 200 años hacer las cosas bien a lo mejor era sobrevivir y ganar dinero. Y ahora no solo es esto, sino también es hacer bien las cosas, tratar bien a la gente, tratar bien el entorno, contribuir a la sociedad, etc. Simplemente es eso. Y eso enlaza con lo que había de la última ponencia del tema de sostenibilidad. Por tanto, a mí esa idea de hacer las cosas bien me parece que es clave en que lo entendamos, que lo compartamos. Y luego dijo, porque habló de nosotros, de nuestra organización, y me gusta mucho cómo nos ven desde fuera. Realmente, es muy interesante cómo nos ve esta gente. Me dijo algunas palabras que me parecen muy bonitas y acabo con ellas, que es, bueno, que nosotros en realidad, ¿cuál es el valor diferencial que aportamos como organización a la sociedad? Y él habló de la capacidad, la sensibilidad para entender a las personas. Pero no solo a las personas con discapacidad, que por supuesto, para entender a las personas, a los profesionales, al entorno, a la sociedad, etc. Y a mí eso me parece maravilloso y dice mucho si él lo ve así o por lo menos yo me siento muy orgulloso de que alguien de afuera nos pueda ver así. Y luego lo segundo es, dijo también, el valor que podríamos aportar en nuestro conocimiento de las personas y de las necesidades de la sociedad. Y hoy es una jornada de conocimiento. Y es una jornada de conocimiento sobre muchas cosas y de la sociedad, ¿no? Y de qué necesidades tiene la sociedad. Yo creo que eso es el principal valor de estas jornadas y por eso me gusta mucho enlazar esa idea de la jornada con lo que dijo Tony Vibres. Y finalmente habló de una cosa y enlazó con la reflexión que hacía el otro día. Habló de la importancia de que Sment transmite pasión por las cosas y a partir de su reputación genera confianza. Y si recordáis la reflexión del otro día en una situación mucho más dura del entorno COVID, hablábamos de la necesidad de confiar. Bueno, pues Tony Vibres nos decía que transmitíamos confianza y acabó con una cosita. Hace dos meses estábamos en una situación que empezamos a ver la luz. Pero hoy es un punto importante porque ya no es solo un poquito la luz que empezábamos a ver. Yo creo que también, dando un mensaje optimista, empezamos a ver realidades mejores. Y si hay suerte, yo creo que vendremos después del verano. Esperemos que recargados de pilas y con una visión más optimista de las cosas que hemos pasado durante estos desastrosos meses. Así que, bueno, para los que no nos veamos, supongo que ahora la gente dentro de pocos días empezará a coger vacaciones. Muchas gracias a todos por los que han participado y los que han escuchado. Y a todos los que no, pues agradecerles muchísimo, como siempre, estos tiempos tan difíciles. Y la compañía que es imprescindible para ir tirando de este carro. Buenas tardes. Buenas tardes.